Música Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así Oiga mi amigo, ponga en la fiesta que este es el ritmo que gusta aquí Un ballenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Un ballenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Chucurrucuchu, chucurrucuchu, chucurrucuchu Y que no baile patricio, y que no goce Liliana Y que no baile Liliana, y que no goce ese niño ahí Este ritmo cabecioso, y que nos invita a gozar Pa' que te sientas sabroso, se te formando y te fruta, chacha, chacha Es sabrosito, para bailar, pa' disfrutar, para gozar, para bailarlo Y disfrutarlo con mi mujer ¡Venga, coñerita! ¡Sabroso! Israel, David, y Hugo, la morir, David Oye, Eugenio Díaz, gózalo, gózalo, que viva la alegría Pa'lante, pero pa'lante con el binomio Esa muchacha que está sentada me está invitando para bailar Con este ritmo que está sonando, que es sabrosito y muy singular Esa muchacha que está sentada me está invitando para bailar Con este ritmo que está sonando, que es sabrosito y muy singular Chucurrucuchu, chucurrucuchu Chucurrucuchu, chucurrucuchu Es sabrosito, es diferente, es del binomio para su gente Para bailarlo, si que está bien, bien Y disfrutarlo con mi mujer Es sabrosito, es para bailar Y disfrutar, es para gozar, es del binomio para su gente Este ritmo es diferente Es sabrosito, es para bailar Es sabrosito, es para bailar Es sabrosito, es para bailar Y disfrutarlo, chucurrucuchu Y disfrutarlo, chucurrucuchu Y disfrutarlo, chucurrucuchu